El desafío que tenemos hoy es frente al número de estudiantes, llevamos con un sistema de información académico por más de 18 años, que tiene un tema de obsolescencia frente a su lenguaje, programación, frente a su motor de base de datos, frente al crecimiento tan grande que ha tenido la institución en el número de estudiantes. Sabemos que con un sistema de información académico actualizado y que obedezca a esas nuevas necesidades, pues nos va a permitir fortalecer muchísimo esos procesos institucionales. Frente a la infraestructura física tenemos dos proyectos que nos motivan muchísimo, que es el tema de la biblioteca. Vamos a hacer unas adecuaciones importantes en la biblioteca de Robledo y en el auditorio de La Floresta. Frente al tema ambiental, uno de los proyectos más desafiantes es el tema de Smart Campus, donde vamos a tener energía solar, con el tema de paneles solares en la infraestructura. Lo que más me gustó en la estructuración de la línea estratégica número 6, como su nombre lo indica, Innovación Administrativa al Servicio de la Academia, es cómo las diferentes dependencias que soportamos a los diferentes procesos misionales, hicimos una estructuración juiciosa y como lo dije anteriormente, lo que queremos con esta línea es fortalecer esos procesos institucionales, para que de cara al servicio docente estudiantil, pues tengamos procesos transparentes, ágiles, que nos permitan, digamos que, continuar con la calidad institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!